A mí tú no me vas a colgar tu careta, a mí tú no me vas a subir a tu ring, a mí tú no me vas a ahogar en tu gaveta, me puedes traicionar pero yo sé que al fin y yo voy a ser libre. A mí la relación es un vacilón, se ha convertido en mi ciudad de aborción, aterrizamos un poco de casualidad hace 14 años, vinimos aquí a buscarnos la vida con la música, porque en Cuba la cosa estaba muy dura y aquí nos hemos quedado todos los que vinimos en aquella época, pero bueno en mi casa en particular aquí ha nacido mi hija, aquí me he casado, aquí he luchado, he sufrido, me he divertido, he visto como la ciudad ha cambiado, como se ha llenado de gente extranjero, como se están yendo ahora nuevos los extranjeros y nada, no sé, se ha convertido en mi guardia. He decidido retomar, aunque nunca la he dejado, mi carrera como artista individual que en realidad ha sido mi mayor ambición desde que me di en esto de la música hace ya casi 20 años, desde que empecé con allá, con Cuba, con el grupo de bajo, hacer esta onda de rock cubano, con conca, con rumba y todo eso, después surgió la oportunidad después de grabar la antología de Habano Curta de venir aquí a España y surgió como esas cosas que surgen en el camino, como Habana Abierta y bueno en Habana Abierta hemos estado, hemos estado 14 años, que han sido muy fructíferos a muchos niveles y bueno nos han traído, nos han permitido estar aquí y hacer todos esos discos que la gente conoce, hay un vacilón, realmente yo pienso que para mí ya esa etapa dio todo lo que iba a dar, lo bueno de esto ahora es que no tengo ni idea de qué va a pasar conmigo, pero eso es lo que más es, lo más divertido ¿no? Yo había hecho ya un disco solitario, lo había logrado aquí en el 2002, con una multinacional producido por el maestro Alejo Stiegel, con la cual puse muchas esperanzas en mi carrera individual, pero bueno por estas movidas del capitalismo y de la fusión de compañías y el caso, terminé, terminó mi disco en la compañía que había echado a Habana Abierta por pocas ventas un año antes, o sea por supuesto me volvieron a echar y engavetaron mi disco, entonces en ese momento yo me decidí y dije que el próximo disco que iba a hacer, que lo iba a hacer, porque era mi mayor ambición, iba a hacérmelo yo solo, en el momento en que fuera y lo que me costara y lo que me demorara en hacerlo, entonces por el camino hicimos otro disco de Habana Abierta, el Boomerang ¿no? el último, que se ha hecho hasta ahora, que fue una experiencia muy bonita, como todas las demás también, y en el interín también fui contratado por la banda Habana Blues, a raíz de la película esta Habana Blue Pan, que tuvo mucho éxito, pero como no tenían cantante para hacer la gira aquí en España, por motivos ajenos a mi, me ficharon para hacer la gira cantando las canciones de la película y canciones mías, junto con Kervis Ochoa, y bueno a raíz de eso empecé a ganar cierto dinero con regularidad, cosa que nunca más antes me había pasado, y entonces gracias a eso me pude comprar por primera vez software, instrumentos de producción musical, una mbox, una tarjeta de sonido, un micrófono profesional, mínimamente profesional, y a raíz de ahí empecé a maquetar mis canciones, que era realmente lo que más me ilusionaba ¿no? Música Estuve los dos años siguientes, entre que giraba con Habana Blues y algunas cosas que salían con Habana Abierta, y así me dediqué en mi casa a aprender a usar todo ese software y empecé a maquetear canciones, muchas canciones que tenía, algunas que me las habían rechazado para el último disco Habana Abierta, el productor Nachediac, y otras que fui componiendo por el camino, las fui produciendo y aprendí a programar y todo, y nada, cuando vine a ver tenía ya al cabo de los dos años, ahí tenía como 19 o 20 canciones ya, todas arregladas, producidas, programadas, y sabes, todo lo había hecho en la casa, todo programado, se oía muy bien, de hecho lo llevé a Cuba en el 2007, que estuve ahí de visita, y se lo enseñé, lo pusieron en el radio y todo un par de veces, y a todo el mundo le encantó, la gente, mucha gente no se daba cuenta de que estaba todo programado, entonces, pero bueno, yo no sabía, en fin, qué iba a hacer con eso ni nada, no sabía qué iba a hacer, y un día estábamos haciendo, casualmente, con Carlos Carcas el video, el videoclip de Hacere que volar, aprovechando imágenes del documental que él había hecho durante la grabación del disco Humerán, y él recibió una llamada de Horacio el Negro Hernández, que bueno, tengo la inmensa suerte de ser su amigo hace unos años, yo le había enviado mi primer disco, habíamos coincidido aquí en Madrid, habíamos compuesto un tema juntos, y bueno, había una relación así muy bonita, ¿no? y Carlos Carcas recibe esa llamada justamente el día que yo estaba haciendo el video de Hacere que volamos, y entonces bueno, me lo pasa, y él me comenta que tenía, se había hecho un estudio en su casa, el profesional para grabar la batería, y que si tenía algún tema al que le quisiera poner la batería, que se lo mandara, entonces yo le dije que un tema no, que tenía un disco, entonces se rió mucho, le dije bueno, mándame las canciones, yo se las mandé por MP3, por esta maravilla ahora, este mundo globalizado, interconectado, le mandé las canciones, y a Nero le gustaron hasta el punto que me dijo que iba a grabarme todas las baterías del disco, y que iba a convencer a su amigo Richie Flores, que es un percusionista extraordinario, que me pusiera las congas también, que iba a convencer a Dani Noel, el bajista de su grupo Italúa, para que grabara los bajos, y bueno, empezó a enrolarme músico, en un alarde de generosidad, y de, y de, vaya, increíble, y entonces bueno, a partir de ahí, se me choqueó mucho, porque dije bueno, esto que tengo en la mano ya no es, ya no es una maqueta, no, esto va cogiendo un valor, no, sobre todo por estos grandes músicos, y bueno, así quedamos, al año siguiente, aprovechando un viaje que hicimos, que hice con Habana Abierta, allá de Estados Unidos, a Miami, tocamos en Nueva York, y aproveché y nos di un salto a esta casa de Horacio el Negro, allá en New Jersey, y grabamos todas las baterías y las congas del disco, y poco a poco fui terminando el disco, sin otra intención de, no sé, de quizás colgarlo, no sé, no tenía otra intención, pero bueno, al final, en lo que buscaba una compañía, buscaba algo, decidí terminarlo yo solo, aprendí a mezclar, aprendí a masterizar, lo hice yo solo, con ayuda de muchos amigos, que sería incontable estar aquí, pero al final decidí hacérmelo yo solo, todo hasta el final, y bueno, ahora lo he autoproducido, lo he autoeditado, y me lo he fabricado, y ya una vez que lo tuve en las manos, realmente me di cuenta de que eso que tenía en las manos, sobre todo por la participación de todos esos músicos, y todo ese material, lo que más me apetecía en la vida hacer, ahora mismo, profesionalmente, era dedicarme 100% a eso, a mi música, al disco este, y tomé la decisión de irme de la mano abierta, para dedicarme, centrarme completamente en esto, porque creo que se lo merece, me lo merezco, y realmente es lo que más me apetece, lo que más me apetece hacer ahora mismo, con la edad que tengo ya, uno tiene que empezar a hacer alguna vez ya, solo, únicamente, exclusivamente, lo que más le apetece, lo que más le gusta, y en ese sentido, bueno, ahora mismo en el futuro, pues empiezo a dar conciertos, empiezo a promover el disco usando todas estas herramientas de internet que hay ahora, aprovechando todo lo que se desce por el camino, como esta entrevista, y bueno, el que vaya por un concierto mío, podrá comprar el disco, lo estoy vendiendo a través de mi página web, lo estoy vendiendo por iTunes también, y en los conciertos el que vaya también lo puede comprar, a módico precio de 10 euros, y nada, se lo va a pasar muy bien, porque la verdad que entre la banda que tengo montada eléctrica, que es una maravilla, entre el trío acústico que tengo montado para sitios más pequeños, tocar a cello, mi esposa y a Falcón en el cello, Pedro Pablo en el cajón y yo en la guitarra, también es un vacilón, y bueno, se lo van a pasar muy bien, y en el futuro, no sé, lo que venga. Voy paseando con mi niña, por una calle de amores, voy paseando con mi niña, no me tiemblan las rodillas, ni me duelen los dolores. ¡Ay, la, 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 la... yo creo que siempre hay que discutir! En donde sean, si son en Miami, en Miami, en Cuba, en Cuba, en Madrid, en Madrid, en Finlandia, en Finlandia, en Turquía, donde sea que me contraten y yo pueda cantar lo que yo quiero cantar, pues ahí voy a estar. Dos condiciones indispensables, que me paguen y que yo cante lo que me dé la gana. Entonces yo creo que qué más se puede pedir, donde quiera que sea, donde quiera que esté ese sitio, ahí voy a estar. Gracias por ver el video.